La tortura Dios mío, la tortura La tortura no es una historia de ayer desgraciadamente es parte de nuestra historia de hoy ¿Cómo es posible que la capacidad humana para la crueldad sea tan grande? Existen formas de tortura muy violentas, otros más sofisticadas como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas en condiciones que no son humanas, que quitan la dignidad de las personas Pero esto no es una novedad Pensemos en el propio Jesús, como fue torturado y crucificado Paremos este horror de la tortura Es imprescindible poner la dignidad de la persona por encima de todo Si no, las víctimas no son personas, son cosas Y se las puede maltratar sin medida Causándoles la muerte o daños psicológicos y físicos permanentes para toda la vida Murimos para que la comunidad internacional se comprometa Concretamente, en la abolición de la tortura Garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!